Por desgracia, es solapado por el gobierno federal. Yo pensé que anteriormente se podía solapar porque era de distintas líneas de color, o sea que eran del mismo color, ahora son de distinto color y se sigue solapando la contaminación. Según allá dicen que van a multar y etcétera, pues hasta ahorita yo he visto que no se apeguen a la ley. También está. Información en Mazatlán, Sinaloa.